No considero que cambia demasiado la forma en que hacemos la ciencia, porque siempre hicimos la investigación con el objetivo de tener respuestas a preguntas fundamentales sobre las células o los genes o el genoma, pero siempre queríamos que por lo menos alguna parte de nuestra investigación tuviera un impacto importante en la salud de las personas o en algún otro aspecto de la sociedad. Y tuvimos la fortuna, la buena fortuna de que nuestra investigación sobre la AME y el desarrollo de skin rasa ha tenido un impacto tan importante en la salud de los pacientes. Bueno, he conocido a muchos pacientes con AME de varias edades, algunos muy pequeños, otros ya adultos, y muchos de ellos ya han tenido acceso al medicamento skin rasa y me alegra enormemente ver que están mejorando en su función motora o en algunos casos, depende de cuándo iniciaron el tratamiento. He conocido a pequeños que pueden caminar y que jamás hubieran logrado hacer eso sin el tratamiento. Bueno, este proyecto de spin rasa y la AME ocurrió en una colaboración muy importante y muy cercana entre una compañía farmacéutica, IONIS Pharmaceuticals, y un laboratorio académico que es aquí, Cosme Harbour Laboratory. Y pienso que hoy en día la investigación se beneficia de tener un aspecto multidisciplinario. Nuestras áreas de experiencia en investigación son diferentes. IONIS se especializa en tecnología antisense y nosotros en el splicing de ARN. Pero al colaborar pudimos beneficiarnos de los conocimientos que cada uno de los equipos tenía y fue una colaboración muy productiva.